Música Por la natación, es que soy oficial de la policía y pues la verdad la natación me ha abierto muchísimas puertas y pues complementando el servicio de policía con la integridad del deportista. Música Se ha entrenado fuerte, tenemos entrenadores de hecho de la liga bogotana y ha sido estupendo todo como ese proceso y ese, a partir de ese punto hacia acá. Todo, todo, todo el macro ciclo, micro ciclos que hemos elaborado y que se han hecho como tal, competencias, todo, ha sido muy bueno la verdad. Música He sido campeón suramericano policial como tal y son unas experiencias del intercambio cultural, tanto de policías como sus culturas como tal de cada país, ha sido enriquecedora y pues todo es para bien. Gracias obviamente a la policía y a ese compromiso para con nosotros, para los deportistas. Música Me enfoco más como en escuchar música, auriculares, como desconectado de todo el mundo. Cuando estoy escuchando música es como asentarme y hacer estiramientos mis propios para empezar a iniciar la activación muscular y evitar cualquier lesión. Música El deporte es, tomémoslo como una excusa para poder reunir a todo el mundo, todas sus culturas, es una alegría. Hasta hemos estado hablando también con los deportistas y se han sentido muy bien, están súper felices, se sienten muy atendidos, están amañados como decimos nosotros. Música Pero pues vamos a sacar la cara de Colombia en alto y pues yo sé que voy a ganar. Música Música Pues ahora aquí en la escuela son mis compañeros y pues las personas más antiguas que yo, pues de hecho no sé si hayan visto la película Buscando a Nemo, pues a mí me dicen Nemo, pues por el pescadito. El pescadito, pues payaso, entonces me dicen Nemo, me dicen Flipper, pues por el delfín, me dicen hasta Cachalote, o sea pues eso ya es como cuestiones de la piscina, como cuestiones de agua y pues más que todo mis compañeros y personas allegadas y más que todo. Pues eso fue aquí en la escuela, porque la verdad en la vida civil no me decían nada de eso y pues aquí en la escuela se manejan esas cosas. Entonces pues eso era acá, el Nemo, Flipper y delfín y todo eso. Música Tengo muchísimas expectativas y pues mi pensado son las de oro, eso sí lo tengo muy claro, tanto en las individuales como en los relevos que vamos a hacer dentro de las mismas competencias con otros compañeros. Música